Bueno, lamentablemente tenemos que informarles del fallecimiento del reguetonero MC Francia esta noche tras la delicada operación a la que fue sometido durante la tarde en la que se le amputó la pierna izquierda. MC Francia ingresó al hospital Arzobispo Loaiza la madrugada del sábado por un coma diabético originado por una infección generalizada producto de la insuficiencia renal que padecía. Debido a esta delicada situación los especialistas decidieron realizar la intervención pero lamentablemente el cantante no aguantó y ya sus familiares han confirmado su deceso. Así que más información sobre esta pérdida lamentable en el mundo artístico mañana en Primera Noticia. Esto ha sido todo con nosotros y desde aquí nuestras condolencias a la familia de MC Francia. Gracias por acompañarnos esta noche en Día D con nosotros hasta el próximo domingo. Chao, que sigan pasando. Buenas noches.